La decisión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de aceptar ser el número uno de la candidatura del Partido Popular en las elecciones municipales de 2019 ha dejado abierta otra incógnita como el futuro del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que sonó como su sustituto. Bendodo ha asegurado que abrirá un periodo de reflexión y, aunque sea ratificado, en que ocho años son suficientes para llevar a cabo un proyecto de gobierno, ha admitido que es permeable, más aún cuando militantes de base, dirigentes y alcaldes populares le piden que repita al frente de la institución supramunicipal. El presidente de la Diputación ha apuntado que en su partido hay diferentes opiniones y él sigue pensando en ese máximo de ocho años, pero ha aclarado que está abierto a las propuestas de sus compañeros de partido y está dispuesto a valorarlo todo. Pero evidentemente yo me ratifico en que ocho años es un periodo suficiente para llevar a cabo un proyecto en una institución. Eso lo dice todo, no dice nada, eso es una opinión que tengo, pero evidentemente yo soy permeable a las propuestas que me hagan mis compañeros de partido y estoy dispuesto a valorarlas todas, como siempre he hecho, incluido esta. Bendodo, a pesar de que esto no toca ahora, ha considerado que el alcalde como número uno y él como dos en la lista del PP en la capital han hecho un buen tándem y la provincia y la ciudad han notado ese empuje de los dos gobiernos, el provincial y el local. Cuestionado por si alguna vez han pedido al alcalde de Málaga que dé un paso atrás, Bendodo ha incidido en que nunca, asegurando que las relaciones entre ambos son de plena colaboración, lealtad y muy cordial. Nunca. Vamos a ver, mi relación con el alcalde es de plena colaboración, de lealtad y muy cordial. Insisto, las estrategias conjuntas las construimos conjuntamente. Y hablamos mucho de la ciudad, hablamos mucho de la provincia, porque hay proyectos de la provincia que afectan a la ciudad, como el tren litoral, por ponerles un ejemplo, no la depuración de agua. Yo entiendo, de verdad, que ustedes tendrían más posibilidades de escribir si nuestras relaciones no fueran tan buenas, pero es que son buenas y nos llevamos muy bien. A continuación, Bendodo ha querido salir al paso de las críticas de la oposición sobre el agotamiento del proyecto popular en la ciudad y la reelección de De la Torre como candidato, diciendo que el Partido Popular tiene banquillo y ya hay candidato. Y todos los demás, a día de hoy, no.